Isis Teodosio Rossi Priverno, en colaboración con 26 Cumbre Climática, Glasgow, Escocia, 1 a 12 noviembre 2021, el espanol como puente, IES San Benito La Laguna. ¿Sabes una cosa? Algo muy importante va a ocurrir en los próximos días. Lo que te vamos a contar es muy importante. Nuestro futuro, tu futuro está en juego. ¿Por qué? Este mes de noviembre, precisamente del 1 al 12, se ha celebrado la 26ª Cumbre del Clima. Según el portugués Antonio Guitierre, secretario general de la ONU, estamos en un punto de ruptura para el clima. Y todo esto porque el hombre ejerce una influencia creciente sobre el clima y sobre la variación de la temperatura, a través de la combustión de combustibles fósiles y la deforestación y la formación de ganado. ¿Y qué es la Cumbre Climática? Cada año, los líderes mundiales se reúnen para pensar cómo podemos detener el cambio climático. En nuestra opinión, un tema delicado e importante. El año pasado, debido a la pandemia, este encuentro ha sido suspendido. Este año se ha celebrado en Glasgow, Escocia. ¿Por qué es tan importante esta cumbre para el mundo? En la Cumbre del Clima de 2015, casi todas las naciones del mundo se acordaron para resolver la crisis del clima con medidas concretas. Estas medidas estaban destinadas a prevenir que la temperatura global del planeta no superará los 2 grados centígrados. En solo 12 años superaremos 1,5 grados. Si seguimos así, superaremos 3 grados a finales de siglo. Los efectos serán devastadores. Los países han decidido vigilar este problema todos los años. ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué podemos hacer? En primer lugar, debemos informarnos y saber qué está sucediendo, para luego poder actuar, protestar, defender nuestros derechos y los del planeta. Contamos contigo, la unión hace la fuerza. Contamos contigo, la unión hace la fuerza.